Tenemos objetivos claros, nos los ponemos del 1 al 3, los seguimos con unas metas, unos hitos, unas fechas y aquí las fechas las tenemos claras. Así que si no hay amor, habrá objetivo. Siempre me candela. Con sus orejitas, su perrito rizado. Cuando se lo echa hacia atrás. No, ya, no, ya. Claro, pero siempre lo lleva por adelante porque no le gusta. Pero lo especial de sus orejas me encanta. Qué vergüenza. ¿Y eso? ¿Y eso nos va a hacer ganar los 50.000 euros, tía? No hay duda que somos la pareja que más nos queremos. Primero, no nos ponemos de acuerdo, pero al ratito estamos de acuerdo. Ella es bastante dulce y no se suele enfadar. ¿Cuadrado? Ya va a ser cuadrado. Bueno, igual, muy fácil. Cuadrado, nos ha costado un poquito, pero a mí me da igual. Lo mejor, por lo menos cae el agua por dentro. Eso por lo menos estás sola y no te oye nadie, que nadie tiene por qué saber que te duchas con un cú en la cabeza. El problema es que no estemos comiendo. ¿Cómo me meto? Bueno, me meto por aquí el champú así. Joder, coge la moneda. Mira, estamos concursando y voy a decidir yo por una puñetera vez y voy a elegir esto. Voy a elegir esto porque la otra vez elegiste esto tú. No los cogí yo. Sí, los cogiste. Pero por favor, ¿qué me estás diciendo, Gemma? Mira, por favor. Y vamos haciendo todas las pruebas como a ti te da la santa gana. Llegamos toda la puta vida echando cara a Cruz y ahora me dices... Bueno, pues no me da la gana, pues sí, ¿qué pasa? No se pueden cambiar las torres, no se te tienes que mandar tú. Estás gritando y mandando, no me da la puta gana de hacer esto. ¿Por qué eres una puta llorona? Porque no soy ninguna puta llorona.